Para este puente largo y de quincena, MBM Deportes trae lo mejor de las actividades deportivas del fin de semana. Algunas ligas se suspenden pero aún tenemos actividades físicas. El viernes en punto de las 19 horas, Chapulineros de Oaxaca encarará la jornada 6 de la segunda división premier cuando enfrente a Ocelotez Launach en el Estadio Tecnológico de Oaxaca. El bolso tendrá un costo de $25 y habrá regalo para los asistentes al medio tiempo. Chapus buscará mantener su paso invicto. El sábado en punto de las 11 de la mañana se realizará la primera clínica de leyendas del básquetbol mexicano en la cual estarán presentes los exseleccionados nacionales Óscar el Diablo Castellanos y Enrique Palmita González. Las acciones tendrán lugar en la cancha de la Universidad José Vasconcelos. Los que estén interesados se pueden comunicar al 951-123-6722. Para el domingo a las 8 de la mañana se correrá la atlética Naum Carreño que partirá de la Facultad de Derecho y se recorrerá la ruta de Ciudad Universitaria. La inscripción es gratuita y los interesados podrán comunicarse al 513-0202. Más tarde, en punto de las 12 del mediodía, en la pista de los Alebrijes de Arrasola se realizará la séptima fecha del campeonato off-road el cual reunirá a más de 15 pilotos para hacer vibrar la pista. Para MDM Deportes, Jair Toledo.